Hemos enviado un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante para la creación de un supermercado y centro de logística de la red Comprar de Precios Cuidados de la Nación. Esto es un anhelo del Intendente de realmente acercar la política nacional de Precios Cuidados a toda la zona, porque en realidad al ser un centro de logística la idea fundamental es primero acercar la logística para que el despensero o el comercio de proximidad tenga acceso en la región y no tenga que ir al mercado central en Buenos Aires a buscar la mercadería de Precios Cuidados. Entonces lo vamos a tener a disposición acá en Bragado para la zona, en un radio de acción de unos 100 kilómetros. Y a su vez va a tener el complemento de un supermercado en el cual el consumidor va a poder ir directamente a comprar ahí los Precios Cuidados. O sea, el supermercado va a ser de la red Comprar de Precios Cuidados. Para eso, para que la administración de este sistema o de este complejo lo tenga el municipio, es necesario crear un ente descentralizado. Y para eso tenemos que enviar al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que el Consejo Deliberante cree ese ente descentralizado que va a tener un funcionamiento tripartito entre la Municipalidad, la Secretaría de Comercio Interior y el Mercado Central. ¿Dónde va a funcionar y a partir de cuándo? Bueno, la idea es que funcione en un galpón del ferrocarril de 1.300 metros cuadrados que está ubicado después de la salida hacia la vía, ¿no es cierto?, cruzando la vía, sería Rivadavia y Olavarría. Y bueno, hay que reacomodar todo eso, hay que hacer una inversión importante de la cual se hace cargo el Gobierno Nacional. ¿El gerenciamiento va a estar a cargo de la municipalidad o de alguien privado? No, no, por eso vuelvo a insistir. Es la necesidad de la creación de esta ordenanza para que el ente de administración, precisamente el proyecto de ordenanza, dice la creación de un ente de administración para el supermercado. Entonces, ese supermercado en realidad es como si lo administrara la municipalidad porque ese es descentralizado de la municipalidad, ¿cierto?, y tiene que cumplir con la normativa del Tribunal de Cuentas, todo. ¿Se calcula entonces cuándo podría estar funcionando? La aspiración nuestra es que dentro de entre 60 y 90 días esté funcionando. Y serán los productos que tiene la red de precios de cuidado, que son los 500 productos. Y esto, el lugar que indicaba Armando, tiene un costo de remodelación, tiene un costo en cuanto a todo lo que tiene que tener, digamos, para presentar no solamente la parte de depósitos, sino la parte de supermercado, que está a cargo de la Nación y que va a llevar un costo de 6 millones y medio de pesos, dejarlo en condiciones, digamos. Y bueno, eso es lo que hemos acordado. Ya estamos a punto de firmar también con la Nación estos recursos y sacarlo a licitación, para lo cual antes necesitamos tener la ordenanza, digamos, con esto creo que cumpliremos uno de los anhelos que hemos tenido, la posibilidad de ser árbitro, digamos, de los precios y ponerle a disposición no solamente de los ciudadanos de Bragado y sobre todo los más humildes, sino de los pequeños negocios, la posibilidad que ellos tengan, la forma de cómo defenderse teniendo la posibilidad de comprar aquí en Bragado al precio cuidado, los precios de la canasta que obviamente se vende en todos lados. ¿Va a haber precios diferenciales entre la venta mayorista y minorista? Ahí, ahí, ahí sí. Perdón, la red comprar garantiza una diferencia, un margen de ganancia de un 30%. O sea, eso ya con el centro comercial hemos estado trabajando, se han hecho varias reuniones, la coordinadora local ha venido, hay alrededor más de 30 despensas que ya están adheridas en Bragado a la red comprar y están adquiriendo sus productos a través de Casa Herrero, pero no puede hacer toda la logística. Entonces, bueno, además que esto, somos optimistas de que se van a seguir incorporando más artículos, ¿no es cierto? Pero la Cámara de Comercio también está conjuntamente con esto. Sí, digamos que acompañan, porque bueno, inclusive ellos fueron los que primero arrancaron en el sentido de hacer la red con los despenseros, ¿no es cierto? Pero nosotros seguimos complementando y con este proyecto es como que cerramos toda la logística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!